Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a Zona de Gol, edición final del fútbol mexicano. Vamos a decirlo así, completo como es, final del torneo Grita México Apertura 2021, donde se enfrenta León y Atlas, ya partido de ida, ya estamos a punto de vivir la vuelta. Gisus, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte otra vez. Mi tabo. ¿Listos para platicar ya de lo que fue esta primera final y de platicar lo que puede ser la segunda? Así es, definitivamente lo que fue un partido espectacular, una final de ida que no quedó a deber, definitivamente es quizá uno de los mejores partidos del torneo, porque hubo goles, porque vimos a los dos equipos entregarse y a no salir a medias tintas. O sea, la verdad es que no se guardaron nada y fue un partido espectacular, desde mi punto de vista. Sí, sin duda un partido de volteretas, un partido con muy buenos goles, también hay que decirlo. Ángel Mena, jugador del Club León, sigue siendo, me parece, un jugador importante. Apareció en la final, que luego le debía a las finales, quizá un tema así de goles, aparece con doblete, le da la vuelta al partido y bueno, por lo pronto, como bien dices, me parece que fue uno de los partidos más atractivos, pero también quizá el Atlas, que había jugado muy bien el primer tiempo, en el segundo me parece que se cae un poquito y el Atlas cometiendo errores que le cuestan y por ahí el penal, que también hace que le dé la vuelta al partido. León, Atlas, no sé si se desconcentró, no sé qué pasó con los rojinegros, pero dejaron ir lo que parecía una ventaja para la vuelta, ¿no? Sí, bueno, comienza el partido con un Atlas un poco más propositivo, creo que los dos salieron en ese plan, pero Atlas termina encontrando el gol de forma muy rápida, como a los 10 minutos, un descuido defensivo, hay que decirlo, en un saque de manos que se cuestiona si era o no era sancionable que se regresara porque el jugador pisó la línea de campo, aún así con todo y la revisión se mantuvo y después vino un golazo de Víctor Dávila, que qué cosa es Dávila, se encontró con su mejor versión en las últimas jornadas del torneo y se ha mantenido así durante la liguilla y me parece que eso es lo que le ha faltado a León en los últimos torneos para poder trascender, que sus jugadores fundamentales no se caigan en la parte final y lo de Dávila así me parece que ha sido. Después, ya en el segundo tiempo vino el gol de Julio Furch, que también se cuestionó si había un fuera de lugar, si había una falta, en fin, muchas cosas, pero aún así termina siendo otra desatención de León donde termina definiendo el argentino el 2-1 y ahí parecía que podían controlar el partido, sin embargo vino esta desconcentración que tú comentas, el remate ahí que termina escupiendo Camilo Vargas como lo hizo contra Pumas y le termina costando otro gol que puede ser muy determinante y ya finalmente una falta que termina generando un penal que también se cuestionó si era penal, no era penal, desde mi punto de vista creo que sí había argumentos para marcarlo y pues Ángel Mena, como bien lo dices, ha venido haciendo las cosas de forma espectacular y termina definiendo el segundo gol de él también. Que fíjate, yo tengo un problema con Dávila ahorita que lo mencionas, sí es un jugador muy bueno, es un jugador que hace diferencia, pero me parece que se tira demasiado en el campo, digo, o sea, yo lo vi caerse cuatro veces por lo menos, digo, ayer le marcan el penal, la verdad, tengo que ser honesto, la jugada no la he visto como tal para ver si sí o era o no, ahí en el estadio estaba, yo estaba justamente, estaba escribiendo cuando ya lo vi en el piso, pero fíjate que eso, y lo comentaba ahí con algunos compañeros durante el encuentro, si Víctor Dávila no se tirara tanto porque lo tocan y se cae, o sea, en automático, es un jugador que quizás si se mantuviera peleando más como el propio Furch, como el propio Mena, me parece que todavía tendría más oportunidades de anotar, sin duda lo que dices es totalmente cierto, estoy de acuerdo, totalmente es un jugador que ha venido a más, que de hecho a Necaxa le anota triplete en la última jornada, entonces yo creo que Víctor Dávila es un jugador muy talentoso, pero sí me parece que se deja caer demasiado, ayer sí le compran el penal, digo, no sé realmente la acción, si lleva la fuerza, quizás el jalón para poder ser una falta o no, pero yo creo que esa situación, si la pudiera corregir, yo creo que todavía sería un jugador más habilidoso, y creo que sí, León hizo lo que tenía que hacer, aprovechó las que tenía que aprovechar, decía Diego Coca, durante la rueda de prensa, que era raro que al atrás le hicieran tantos goles, y sí, o sea, realmente tres goles en la campaña no recuerdo yo que le hayan hecho. Le hicieron diez goles en todo el torneo, o sea, el 30% se los hicieron en un solo partido. Sí, o sea, imagínate, cómo la cuestión defensiva se comprometió en este juego, los errores cayeron en este juego, porque me parece que tanto el segundo como el tercer gol, y el mismo Coca lo dijo durante la rueda de prensa, son goles que a lo mejor no debieron haber caído en una situación más normal, pero el Atlas, no sé si al final le pesa quizá el tema de la final, de estar todo el nerviosismo, todo lo que ha sido alrededor de esto, pero me parece que le pone un dramatismo importante, ayer unos compañeros de Guadalajara, perdón, el día del partido unos compañeros de Guadalajara decían, oye, este, pues parece que va a tener que ganar a lo Atlas, entonces parece que le están poniendo drama, pero sin duda creo que los dos son dignos finalistas, los dos lo están haciendo muy bien, y me parece que se puede ver un muy buen partido de vuelta, pero cerrando lo que es el partido de ida del día del jueves, me parece que es un encuentro que León gana de manera justa, pero yo creo que lo justo, justo, justo hubiera sido un empate, porque creo que en el primer tiempo el Atlas dominó bien, el Atlas estuvo muy bien, en el segundo tiempo León se levanta, León es el que resurge y por primera vez en la liguilla León se va con una ventaja de un partido de ida, ahora jugando en casa, pero no sé qué tan clara puede ser esta ventaja. Sí, y de hecho también ver cómo León maneja una ventaja, porque este equipo de Ariel Holand había estado acostumbrado a levantarse de los marcadores en contra en la ida y a cerrar en casa, entonces ahora todo es a la inversa, van con la ventaja, pero ya no tienen ese factor de jugar con su gente el partido de vuelta y tendrán que meterse al Estadio Jalisco, donde va a haber mucha gente del Atlas, donde se van a hacer sentir y donde el conjunto rojinegro también va a tener que enfrentarse a ese tema, porque ellos tampoco habían perdido los partidos de ida en cuartos y en semifinales y ahora están obligados a meter goles, entonces va a ser un partido muy interesante. Sobre el penal solamente decir que si fue tan claro como para que no llamaran al árbitro a revisar al VAR, en estos tiempos donde todo se revisó, por eso quiero pensar que sí no había mucho que buscarle por ese lado, pero como dices, para que Atlas le hayan metido tres goles, no lo habían hecho en todo el torneo, entonces me parece que algo habla bien de León, porque dominó el partido en el momento en el que debió hacerlo y se repuso a una lesión temprana del defensa de Mosquera, entonces pareciera que eso también ayudó como a fraguar el tema defensivo y a evitar que el Atlas hiciera lo que estaba acostumbrado a hacer, entonces ahí puede ser el factor determinante, que León salga con una línea defensiva sólida y que salga con la idea de que debe manejar el partido de principio a fin, porque van a estar a la oportunidad que se presente de descolgar ante Atlas y meter un gol que ya me parece sería definirle la final completamente. Ahora, la lesión como bien dices de ahorita que platicabas de Andrés Mosquera y en el intento que hizo Holland por suplir a Osvaldo Rodríguez, Rodríguez de repente cambiaron posición, Steven Barreiro de repente iba por la banda derecha, que por cierto no era un poco lento, es un jugador que tiene capacidad física, pero me parece que para jugar el costado no tanto, luego Mosquera también cambiaron posición, hubo un momento en el que Barreiro salió y luego cambiaron y hubo un momento en el que Mosquera empezó a hacer esas salidas por la banda y creo que ahí es cuando se viene la lesión, que ojalá que no sea un desgarre, porque ayer se tomaba la parte del mundo, un tiro o algo que pareciera ahí que pudiera ser grave y luego bueno hace las modificaciones, tenía calentando en la banca tanto a Fernando Navarro como a Gil Burón, que eran quizá posibilidades para poder entrar, recupera un hombre como Osvaldo Rodríguez para el siguiente partido ya por el tema de las tarjetas, digo la central creo que puede pesarle un poco, aunque ayer Ramiro González, aunque en el partido Ramiro González lo hizo muy bien, me parece que este jugador argentino, fíjate no sé por qué no se le han dado tantas oportunidades, me parece que es un jugador comprometido, un jugador que puede hacer bien las cosas, pero se le niega, pero ayer en el partido importante, demostró que tiene calidad cuando entra a la cancha. Sí, y en estos partidos es donde se gana la continuidad en el equipo, hay que decir que Ramiro llega de estar en un préstamo en San Luis, donde no le fue nada bien y coincido, no entiendo por qué se fue en un principio, entiendo que había muchos jugadores en la posición y que quizá él era el que menos créditos tenía para mantenerse, pero ahora queda claro que ante una baja tan sensible como la de Andrés Mosquera, él puede entrar y hacerlo de forma aceptable, digo, estar a la altura y no descartaría verlo en el partido de vuelta de titular. Ahora, en el partido de vuelta, ¿cómo tendrá que plantarse León? Ya lo mencionabas, adelantabas un poquito de lo que puede ser este juego. Ariel Holand a lo largo de todo el torneo, en las visitas, recibió pocos goles, también ganó varios partidos, uno por cero, ahí con Toluca, un empate a cero que tuvo también durante el torneo. Ariel Holand quizá de visitante, sin perder la forma, el León se mantenía jugando quizá de manera propositiva, pero sí guardando un orden defensivo. En este caso, creo que Atlas no se va a desbocar, digo, tampoco un gol es como para salir desde el principio, bueno, no sé, ya dependerá de Diego Coca el planteamiento, pero me parece que un gol no obliga a Atlas quizá a salir desde un inicio desesperado a buscar el gol, creo que tiene tiempo y creo que va a conservar el orden defensivo y la parte de la presión de la gente, la verdad es que el Estadio Jalisco es tremendo, las oportunidades que hemos tenido de estar allá, es un estadio que se hace sentir, de hecho hasta tiembla el estadio, no, dicen, hay un letrero para la gente que nunca haya ido al Estadio Jalisco, hay letreros que dicen favor de no brincar porque el estadio se mueve, o sea, literal, es un estadio que tiene vida y que no me imagino, digo, me gustaría mucho saber lo que va a ser esa final y sentirlo ahí, pero yo creo que va a ser un verdadero infierno para León en el tema de la afición. Sí, como dicen los aficionados del Atlas, que el estadio no tiembla sino que late, la afición de la 51, la porra del Atlas, es una afición que se hace sentir y que en estos tiempos donde están llegando instancias finales, con mayor razón van a acopar el Estadio Jalisco, y sí, creo que va a ser, va a ser un factor determinante, no creo que haya jugador con nervios tan fuertes como para aguantar la presión de una afición de visita y en una final, entonces creo que eso va a jugar a favor de Atlas y como dices, creo que, a ver, estamos hablando de que Atlas debería buscar dos goles para quedar campeón directamente, pero un gol cambia todo, entonces coincido en que Atlas no va a salir con la idea de matar a León desde el primer minuto, van a dosificar, van a organizarse defensivamente y poco a poco ir hacia adelante sabiendo que si en el minuto 60, 70 siguen 0-0, es ventaja para ellos, porque ahí es donde ya pueden meter presión y pueden empezar a generar conflicto a León, y León le toca manejar el partido defensivamente, es a lo que tiene que aspirar, tampoco coincido, tampoco creo que deberían ir al frente buscando un gol, porque eso aún le dejaría vida al Atlas de cierta forma, y ya hemos visto que León domina los partidos en ocasiones complicadas, el año pasado veíamos como le mete un gol a Pumas en los primeros minutos en la final de vuelta, y ya de ahí Pumas no pudo hacer nada, tenía que ir a atacar, tenía que ir a buscar, pero León lo contuvo, y en el segundo tiempo encontró el gol que le hacía falta para determinar la serie, para definirla, y ahí vimos como León pudo mantenerse firme en una final de vuelta, entonces acá, aunque juega de visita, de forma contraria, me parece que también podría ser lo mismo, si no, y que además creo que el Atlas, el escenario ideal para ellos por su forma de jugar, por su orden, por su estilo, hubiera sido llevarse el gol a casa, y quizá defenderlo como le ha pasado, exactamente, en otros partidos, o como le pasó durante esta liguilla, y que finalmente no le salió, y ahorita que hablábamos de la afición, creo que fue un tema también importante, se hizo sentir mucho la afición de León, el estadio era un griterío, era una locura el estadio León cuando tuvo que apoyar, yo creo que ha sido una de las ocasiones, en las que más se ha sentido la gente, porque regularmente, bueno, con Pachuca también aquí, cuando gana el bicampeonato, aquí le fue mal en el juego de ida, de hecho, el pierde la ida, y Pachuca es el que llevaba igual, un 3-1, llevaba la ventaja, León mete el segundo gol ya sobre el final, y en esos momentos fue cuando la afición empezó a hacerse sentir más, lo mismo sucedió en este juego con el Atlas, la gente brincando, la gente gritando, la gente impulsando, y creo que va a ser un tema importante, si no perder de vista esto que dices, con el gol, con el único gol, que si anota un gol Atlas, empata la serie ya, y todo vuelve a empezar, yo creo que también es un equipo que va a ir a buscar el gol en el momento justo, tiene que ser, las finales se juegan como que por momentos, yo creo que también si sale y se desboca, y se desordena, y León le casca el primero, va a ser muy peligroso, eso es lo bueno y lo interesante de estos tipos de partidos, que justamente tiene que haber un momento, las finales son de momentos, y digamos que León aprovechó su momento en la ida, y vamos a ver si Atlas tiene el suyo en la vuelta, por lo pronto yo creo que León es un equipo con la capacidad total y absoluta, para poder mantener la ventaja que lleva, y será muy interesante ver cómo juegan en ese esquema, ese duelo personal que tienen Coca y Holland, y bueno, ver León lo que presenta ya, si apuesta quizá por sacrificar un poco la dinámica de su ofensiva, y quizá dejar un hombre arriba nada más, o jugar igual con Mena y con Dávila arriba también, entonces será muy interesante ver qué pasa en el partido de vuelta. Sí, definitivamente, y algo que también quiero destacar es, que Atlas se ha mantenido jugando de la misma forma durante la liguilla, igual que durante el torneo, eso habla muy bien de un equipo que está organizado, lo decíamos la ocasión pasada, que Diego Coca, obviamente claro que estudia al rival, y tiene que ver cuáles son las debilidades, y cómo puede manejarlo, pero pareciera que él juega igual con todos, o sea, tiene un equipo tan compacto y tan organizado, que no importa el rival que le pongas, no aguanta ese sistema, León pudo romper esa barrera en el partido de ida, y me parece que no va a ser tan fácil en esta ocasión que lo haga, creo que Atlas va a estar consciente de los errores que cometió, el mismo Camilo Vargas va a estar obligado a salir en su mejor versión para reponerse de los últimos dos partidos, que terminó siendo factor para que Atlas llegara con problemas, entonces me parece que sí vamos a ver una versión más cerrada del Atlas, yo quisiera ver más goles todavía, pero me queda claro que quizá este segundo partido va a ser mucho más cerrado, creo que sí va a haber goles, pero no con la misma frecuencia que los vimos en este último partido. No, y que me parece ahí algunos jugadores no terminaron por aparecer, Julián Quiñones me parece que no estuvo en su noche, no sé si por el tema de la lesión que venía arrastrando, que de hecho fue duda, todavía era duda ayer en la mañana me parece, no se sabía todavía si iba a jugar o no, el propio Aldo Rocha que de repente estuvo... Cometió errores. Cometiendo algunos errores, no sé si le pesó finalmente estar en el lugar donde nació futbolísticamente, y también donde nació literalmente, o realmente más que nada, no sé qué sucedió hoy con algunos jugadores del Atlas que no terminaron por aparecer, pero seguramente yo creo que va a ser una historia muy distinta en la cancha del Estadio Jalisco con estos jugadores, eso no quiere decir que León no le vaya a ir bien, y también ver el tema del arbitraje, que por lo pronto acá sí cometió algunos errores, como dices, y esos errores que se señalaron, este tema de si pisó la raya o no pisó la raya el jugador del Atlas, va a haber mucha lupa, va a haber mucha vigilancia de lo que pueda ser este partido, y bueno, sin duda será interesante ver cómo se define esta final. Jesús, ¿quién crees que gana? La justicia deportiva, ¿a quién debería de darle el título en esta final? Pues por lo que vimos en el partido de ida, y por lo que hemos visto creo que en general en toda la liguilla, yo pensaría que León tiene los argumentos, sin embargo, se me viene a la mente que puede que no veamos al campeón definirse en 90 minutos, yo pienso que vamos a llegar a últimas instancias, tiempo extra, penales no sé, pero quisiera pensar que el partido se va a llevar hasta esa instancia, y ahí creo que León puede ganar. Fíjate que yo coincido totalmente en el tema de León, yo creo que León futbolísticamente lo veo, lo veo con más argumentos y con más jugadores, porque al Atlas lo veo muy limitado en cuestión, de que quizá el Atlas no tiene como tantas variantes, el Atlas hace sus cambios, pero como que siempre son los mismos jugadores. Son muchos jóvenes. Son muchos jóvenes, el tema de la presión, no sé si termine jugándole en contra. Y es que una banca donde tienes a Elías Hernández, donde tienes a Fernando Navarro, al mismo Luis Montes, que aunque no vengan en su mejor versión, el hecho de que los tengas ahí para cualquier momento hacer un cambio, y que te puedan, y que tengan la, digamos la experiencia para saber a lo que van a entrar, eso es lo que termina definiendo. Yigliotti, Ormeño, tiene mucha banca León, hay que decirlo. Tiene muchos jugadores que pueden ingresar y hacer una diferencia, hasta alguna individualidad también interesante. Entonces yo creo que León, en cuanto a argumento futbolístico, el mismo Fidel Ambrís, este joven que también con la selección lo hizo muy bien, me parece que en cuanto a, digamos al grueso de jugadores, León tiene argumentos para ser campeón. No te voy a mentir, me gustaría ver al Atlas por tema de tantos años. Por la historia, por la historia, y que dices, bueno, ojalá el Atlas también, digo cualquiera de los dos que sea campeón, va a ser un muy digno campeón de este, de este torneo, que bueno, ha dado un año, ha arrojado un año en el que Cruz Azul fue campeón después de 23 años, y vamos a ver, digo, Atlas tiene 71, pero León se lo va a poner realmente complicado, León no va a regalar nada, entonces yo creo que sí, también veo a un León campeón, aunque el morbo este de ver al Atlas, de lo que sucedería, si el Atlas es campeón, también llama mucho la atención. ¿Quién crees que sea el hombre de la final, Jesus? Híjole, pues no sé, es difícil, hay muchos hombres que podrían ser determinantes, entonces por León, yo esperaría que Ángel Mena se mantuviera como el héroe de toda esta liguilla, entonces creo que el guión da para que Ángel se levante con ese mérito, y por parte del Atlas, aunque quisiéramos hablar de un delantero que defina, me parece que Camilo Vargas tiene esa tarea de devolverse la figura del Atlas que los lleve al título, porque a pesar de lo que ha hecho Julio Furch y el mismo Quiñones, sigo diciendo que lo de Camilo Vargas es para ponerlo en portada, y si Atlas queda campeón, yo pienso que va a ser en gran parte por Camilo Vargas. Pues ahí está, Jesus, no le hemos preguntado producción, ¿quién va a ser campeón, León o Atlas? León. La producción dice que hoy está representada por Dani Villarreal, a quien le agradecemos también aquí con nosotros, dice que León, entonces parece que León, ya lo estaremos revisando y evaluando posterior a la final, Jesus, pues solamente nos queda invitar a la gente a que siga viendo todo el contenido, que sigan muy de cerca todo lo que estamos realizando de cobertura también a través de redes sociales, de la final, de la gran final del fútbol mexicano, la gran final de la Liga MX en su torneo Grita México Apertura 2021, que se va a estar definiendo el próximo domingo por la noche. Domingo a las 20 horas, si no me equivoco, 20.15, es el partido en el Estadio Jalisco, así que no se lo pierdan, va a ser un partido que vale la pena, y cualquier marcador, el que sea campeón, me parece que va a ser épico ese partido. Pues ahí está, queda la invitación para que siga todas las notas, y también nos vemos ya el próximo martes, con lo que será, nos vemos la próxima semana ya con el análisis de lo que será ya el campeón de esta Liga MX, le vamos a traer toda la información aquí, el análisis, también comente, platique, nos díganos qué piensa acerca de esta final del fútbol mexicano, y el campeón que vaya a surgir. Muchísimas gracias, Jesus. El placer todo mío. Un gusto y un placer, nosotros los invitamos, nos vemos, hasta la próxima.